Momentos de Paz en Radio Paz Como siempre, la Palabra de Dios es viva. San Lucas en el capítulo 14, 7, 11, nos trae varias enseñanzas. Una de ellas nos dice el Señor, el que se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. Jesucristo va tomando de la realidad de los comportamientos humanos una serie de enseñanzas para ordenar nuestra vida, conforme a su hermosa escala de valores. Él se da cuenta de cómo la gente y aquellos líderes religiosos buscan la vanidad de los honores, saltándose si hace falta los derechos y la dignidad del prójimo. Él quiere grabar en nuestras vidas que lo esencial es el ser humano. Por eso, cuando trabajamos en la configuración con Él, una de las virtudes que toma fuerza en nuestra vida es la humildad. Ese deseo de sólo agradarle a Dios, de amarle, de poner todos nuestros talentos al servicio de los demás, pero con sana intención, sin buscar protagonismo. Que Dios nos regale este don para que nos gocemos trabajando únicamente por el reino de Dios. y eso nos hará plenamente felices. Que Dios nos ayude. Amén.